Amigos de TUDN, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos presentes aquí en Plaza Zaragoza en la final de la Liga Mexicana del Pacífico en donde toda la afición naranjera aquí en Hermosillo, Sonora está apoyando al equipo naranjero para un nuevo título en su historia buscando la número 17 en donde toda la afición está muy expectante y está a punto de celebrar un nuevo título para naranjeros Vamos a ver qué nos comenta la afición cómo se siente, la buena vibra está lleno aquí en Plaza Zaragoza hay un gran ambiente vamos a ver las reacciones de la afición naranjera Es así, parece que estamos en el estadio en una butaca, muy muy padre la verdad Un gran ambiente sin duda alguna el equipo de naranjeros está en busca de un nuevo título y a festejarlo en grande, está lleno Plaza Zaragoza y trayendo a la familia, ¿no? Sí, así es, aquí están todos los chamacones y la verdad muy muy padre aquí que estemos todos en familia Sí, vengo con la familia, andamos apoyando al equipo sí, corté la chamba y dije vamos para allá Desde como las 7 de la noche empezó a vender ¿Empezó ya? ¿Ya tiene rato vendiendo? Tengo rato, ya Oye, ¿y sí le va a los naranjeros o puro show ahí? Sí le va, sí me gusta el béisbol Sí Tiene que, tiene que 10 años esperando ya desde el último campeonato entonces aquí pues toda la gente esperando el resultado Con un gran plantel creo que esta vez se conformó un muy buen equipo creo que se ha visto muy bien conjuntado también y que se ha sabido sacar los partidos importantes, ¿no? Sí, empezaron flojos pero han ido de menos a más y pues en los play-offs se transformaron y pues van como, si no me equivoco, unos 10 victorias al hilo entonces creo que sí se va a hacer este campeonato Muy contenta, ambiente muy familiar ¿Viene con la familia? Claro que sí, con mi esposo y una hija ¿Y desde siempre le va a los naranjeros o ahorita nomás? Una naranjera de toda la vida ¿Cómo la ve? ¿Se da el título hoy o se devuelven a Hermosillo? ¿Cómo la ve? Yo pienso que sí, que el título hoy lo festejamos Miren pues hasta el perrito también lo sacamos a pasear y aprovechamos, ¿no? Aprovechamos para que se canse Es un dos por uno y pues qué padre que hicieron esta actividad porque reúne a la afición, a todos los que somos de aquí Hermosillo pues apoyando al equipo Pues compraría todas las jerseys de los naranjeros de esta temporada Con todo y la gorra también Con todo y la gorra, sí Hasta también para las mascotas Sí, para mi bebé, perrona Si Naranjeros es campeón, ¿qué harías mi hermano? Vamos a ir a festejarlos como todos los campeones que se merecen Y sobre todo que vamos a tratar de ir a la serie del Caribe en Miami ¡Órale! Pues con todo, con todo, ahora sí, todo el kit completo Sí, mucho, muy a gusto De hecho es la primera vez que vengo aquí con mis hijas y mi esposo, mi yerno Súper bien y además con un gran ambiente ¿Usted qué haría si Naranjeros es campeón? ¿Una promesa o una apuesta? A ver, ¿qué se animaría? Hijo de la... No, está muy difícil, pero pues proponérmela A aportar algo alusivo a los naranjeros Nos compramos la jersey de los naranjeros Así es Muchachos, esta fue la pasión, el ambiente que se vive aquí en Plaza Zaragoza En una nueva final de la Liga Mexicana del Pacífico En donde Naranjeros de Hermosillo Con el título 17 en busca Y la afición totalmente ambientada Y además una buena oportunidad para salir con la familia Eso es lo que provoca la afición naranjera Además de reunir a los pequeños y grandes Estos son los naranjeros de Hermosillo En Plaza Zaragoza Para tu DN, Lucas Flores, imágenes de Alejandro Valenzuela Pasamos con el estudio